Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hace tiempo que no les hago un video con la cámara doble porque justamente el celular filma a 720p cuando hago esto y filma a 1080p cuando me grabo yo solo pero bueno, me gusta también mostrarles por dónde voy hay que ser valiente para ir por acá adentro acá le roban a la gente, acá adentro lamentablemente, se llama Parque Roosevelt esto es un lugar maravilloso yo solía venir por acá caminando es una especie de bosque gigantesco, artificial hecho por lo que sé esto fue hace muchos años fue un proyecto de gobierno, si mal no recuerdo o un proyecto empresarial, no sé bien está buenísimo, es gigantesco esto realmente no se puede caminar por ahí porque hay gente robando otra cosa bueno, quería contarles acerca de los nuevos cambios a nivel de hardware que se vienen para Entropía yo estaba pensando en cuando empecé con Entropía en marzo del 2020 justo con la pandemia, que yo lo he contado esto en el liceo donde yo trabajaba querían que nosotros, que los profesores diéramos clases a través de internet lo cual me pareció muy bien más allá de que en su momento hubo gente que se quejó y que habló de los derechos de imagen y yo qué sé, bueno, está también de las condiciones del hogar porque mucha gente con hijos chicos no podía, con casas pequeñas bueno, yo entiendo que hay un montón de problemas pero muchos profesores también se quejaron y no quisieron hacer nada otros le metieron para adelante hicieron lo que pudieron y salió lo que salió años perdidos para la educación para mí pero bueno empezamos en ese momento con una maquinita con un procesador A8 o A9 una laptop muy modesta 4 GB de RAM les hablo de 4 años atrás nomás no le estoy hablando de hace 10 o 15 años 4 años atrás una maquinita con 4 GB de RAM ya medio como que estaba en el límite ahí las capacidades de video de la máquina de polenta del procesador en cuanto a renderizado y demás eran muy magras y yo tenía que hacer eso con eso después me compré una camarita una muy buena cámara que es la que uso hasta el día de hoy una Razer Killo Ring muy buena cámara filma hasta en 30 FPS las de 60 FPS ya tenés que pegar un salto grande para eso luego me compré un micrófono un HyperX Quadcast que tiene 4 modos cardioide, omnidireccional estéreo y no me acuerdo cual otro pero luego tuve que seguir invirtiendo porque los videos no me quedaban del todo bien mejoraba mucho la imagen mejoraba mucho el sonido pero el renderizado era el talón de Aquiles que tema el renderizado de los videos bueno me armé una máquina me armé una máquina con una APU una APU que yo uso AMD todo AMD hace muchos años yo no uso tarjeta gráfica tampoco hasta ahora ahora les voy a contar años usando APU de AMD con un excelente resultado hasta que cuando fue un ATLON 3000G el que usaba hasta hace poco que hasta el último vivo de Entropia usé ese me acuerdo que Henry me dijo lo lindo que había tirado ese procesador si tenía razón Henry tenía razón en realidad tiró re bien pero llegó un momento que era necesario poder volentear un poco más esa máquina ¿verdad? y ahí apareció un Ryzen 3 no me acuerdo si es 3200G o 3600G algo así que sí hizo que la máquina fuera más fluida cuatro núcleos reales buenísimo procesador todo bien le subí la capacidad de RAM a la máquina ya me armé una máquina con 8 GB de RAM una torre especialmente para Entropia y dejé de usar esa máquina que les conté antes esa portátil con el A8 o A9 que les conté antes bueno se la regalé a mi hijo siguió hasta hace poco usándola hasta que se le rompió hace semanas no más lamentablemente bueno a esta máquina le puse el micrófono super micrófono que me compré le puse la super cámara me compré otra cámara también para poder aprovechar los puentes los ratos libres que tenían los liceos ustedes saben que he grabado videos desde los liceos desde la U2 todo eso lo hago con esa cámara porque la cámara de la laptop no me convence mucho aunque no es mala precisa una excelente iluminación para filmar bien bueno esta cámara que tengo no no precisa una excelente iluminación si una buena iluminación pero eso es fácil de hacer lo de excelente iluminación ya es mucho más complejo de conseguir bueno en total que me pasaba que había llegado como un techo no podía seguir gastando dinero y no ver resultados realmente excelentes entonces que pasa y acá le tengo que agradecer a mi madre a mi vieja le tengo que agradecer me hizo un regalo para mi cumpleaños que fue el 27 de octubre me regaló un dinero que yo no esperaba uno cuando es un adolescente un niño o un joven puede esperar que le regalen dinero pero ya a mis 49 años recién cumplido tener una madre que te regale una buena cantidad de plata pues yo lo cierto cuando me dio ese dinero no lo conté a mí cuando me regalan plata nunca la cuento me parece de mal un mal valor me parece una cosa que no corresponde uno guarda agradece y chau y que sea lo que sea bueno nada cuando fui a ver al otro día era un buen dinero como y dije bueno este dinero yo no lo precisaba para pagar una cuenta para vivir para comer por lo tanto si no lo tuviera sería lo mismo bien me voy a comprar una tarjeta gráfica porque yo estoy renderizando videos a escuchen bien estaba hasta ayer escuchen bien esto yo los grabo a 60 fps los videos pero renderizo a promedio 5 fps imagínense grabar a 60 fps quiere decir que en un segundo capturo 60 fotogramas y renderizar a 5 fps quiere decir que por segundo de esos 60 yo renderizo solo 5 es fácil darse cuenta que 5 en 60 es una porción muy pequeñita ¿cierto? bueno así vine renderizando todos los videos de entropía desde que están en HD ¿cuál era el resultado a nivel práctico? era que los videos míos renderizaban en por lo menos 4 horas y media por lo menos y con por lo menos les digo que tengo un montón de videos que los rendericé en 8, 9, 10, 11 12 horas de renderizado con ese APU ese ATLON 3000G cuando vino el ATLON cuando vino el el Ryzen el Ryzen 3 que fue simplemente sacar uno y poner el otro porque el slot es el mismo es un slot A4 o sea el espacio a donde va el procesador se llama slot o se puede llamar de otras maneras ¿no? el conector como quieras decirle Bahía bueno está es la misma entonces simplemente pasó que cambió uno por otro sí es cierto noté una mejora ahí pero no fue una mejora tan importante subió el promedio subió de 5 FPS a 6 una cosa así yo no podía seguir así entonces tenía que comprar una tarjeta gráfica y ahí aprendí que las tarjetas gráficas pueden ser excelentes renderizando videojuegos y pésimas renderizando video y viceversa entonces tenía que tener una que se dedicara al video no a los videojuegos sino al video en tiempo real al OBS al Cadent Live a la edición profesional bueno la quise comprar y ¿qué pasó? me di cuenta de que la placa madre estaba limitada porque el conector de las tarjetas gráficas es PSI Express pero dependiendo de la versión del conector es la velocidad que vas a tener en el trabajo desempeñado por la tarjeta ¿qué pasaba? tenía que cambiar también la placa madre porque la placa madre soportaba hasta versión 3 del PSI Express que es cierta velocidad y la tarjeta gráfica era versión 4 ¿qué quería decir eso? ¿que no iba a funcionar? no, no por supuesto que sí que iba a funcionar pero no iba a funcionar pero iba a funcionar con un cuello botella y yo lo que quería era empezar a a producir de verdad entonces compré placa compré tarjeta poniendo un poco más de dinero de lo que me habían regalado le agradezco a mi vieja otra vez por ese regalo con un poco más de plata hice esas dos inversiones cuando empecé a armar todo eso en el viejo gabinete me di cuenta que el viejo gabinete no tenía suficiente espacio tuve que comprar un gabinete ahí se me fue un dinero más pero como esta tarjeta que tengo lo que sucedió fue que tuve que comprar un gabinete nuevo y además de eso la tarjeta tiene un un conector de voltaje que en algunas tarjetas no es necesario en otras en otras es de cuatro conectores en otras de seis en otras de ocho ¿qué sucede con eso? que la fuente que yo tenía era capaz de suministrarle a la placa madre ese conector PSI Express se lo podía suministrar a la placa madre pero no a la tarjeta gráfica o viceversa por lo tanto no me servía la fuente tampoco entonces empecé a ver fuentes certificadas 80 plus que es lo mejor que podés hacer no importa la marca importa que esté certificada por algún tipo de certificación que esté buena como la 80 plus bueno empecé a ver y empecé a irme para arriba y para arriba y para arriba porque no había ninguna fuente de mediano porte que soportara eso dos vías de conectividad PSI Express una para la placa otra para la tarjeta gráfica terminé comprando una fuente de 750 watts súper potente con todos los requerimientos bueno armé la máquina la super nave con una super fuente un super gabinete una super tarjeta una super placa madre mismo procesador mismas unidades de almacenamiento perfecto tenía el problema de no saber si Artix iba a arrancar porque le había movido toda la base al tipo acá el Nico me dijo que sí que podía arrancar porque él había hecho cosas todavía más complicadas que estas y Artix le había arrancado pues sí arrancó ¿cuál fue el problema? dije bien ahora voy a renderizar un video que ya rendericé antes uno de los más complicados a ver qué pasa ya cuando puse a renderizar acá en live se me cayó el alma al piso porque demoraba y demoraba y demoraba en decirme cuánto iba a ser el tiempo aproximado estaba de renderizado lo mismo que si renderizara con la APU entonces me instalé un par de programitas un programita que es Radeon no me acuerdo qué después le voy a poner acá para comprobar a ver si la tarjeta gráfica estaba trabajando o no y no el equipo seguía renderizando con la APU y me quería matar empecé a averiguar 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 empecé a tocar cosas en el sistema actualizar bueno hacer un montón de cosas ajustar algunos valores integrar algunos programas hasta que conseguí que la tarjeta gráfica empezara a funcionar más embebida en el sistema pero todavía acá en live no renderizaba por la GPU sino por la APU hasta que me metí dentro de las configuraciones de nada un poquito de fulbito no hace mal a los Linuxeros hasta que me metí en las configuraciones y voilà encontré empecé a toquetear acá en live y puse a renderizar un video ¿saben cuál es el resultado? de 7 FPS se los voy a comentar como lo recibí yo como me pasó a mí empezó a renderizar y me puso renderizando a 26 FPS exactamente y yo dije de 7 a 26 bueno es un poco más rápido tiempo total aproximado no sé una hora y media un video que antes lo renderizaba en 4 horas y media una y media está más o menos está bien perfecto pero no quedó ahí a los 5 segundos empezó a subir tiempo aproximado una hora 10 renderizando a 28 29 30 FPS pero así seguía 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 hasta que en un momento se estabilizó ¿saben en cuánto? 228 FPS tiempo total aproximado 15 minutos un video que yo antes renderizaba en 4 horas y media ahora lo renderizo en 15 minutos estoy humildemente orgulloso como me gusta decir no me gusta decir orgulloso porque el orgullo puede encerrar soberbia altanería esto es un orgullo humilde un orgullo que se posa sobre el trabajo sobre el esfuerzo y desde ahí crece crece desde el pie musiquita crece desde el pie uno dos y tres derechita crece desde el pie como el flaco Alfredo Cita Rosa el mejor cantante de canto popular que tiene Uruguay que va a tener a mi modo de ver y me animo a decirlo así así que gente ahora puedo producir videos en el poco tiempo que tengo con mejor calidad gracias a que hay una comunidad que son todos ustedes que que sigue el canal que apuesta por el canal y que permite que uno sueñe con DARS cada vez el mejor contenido así que les agradezco por estar ahí por participar del crecimiento de entropía yo no hablo mucho de lo que tiene que ver con entropía hacia adentro pero les quería contar esto porque realmente soy una persona sacrificada no las cosas no me caen del cielo no no hay nadie acá que ponga plata atrás esto surge de mis tres laburos uno es ese que ven ahí allí a ver si lo puedo si lo puedo ampliar ahí está la escuela técnica Paso Carrasco ¿sí? nada quería compartirlo con ustedes porque realmente estoy como les dije humildemente orgulloso de este crecimiento el cual no sería nada si no hubiera gente atrás porque uno le habla a las personas que lo siguen si no hay seguidores ¿para qué sirve todo esto? para nada yo a mí no me interesa jugar videojuegos me interesa producir material de calidad en cuanto a contenido y en cuanto a continente las dos cosas así que gente vamos a disfrutar todos dentro de poco de todo esto porque los videos van a ser mejores voy a tener un poquito más de tiempo libre y vamos a seguir también por ahora por lo menos con el programa Divergentes y con otro proyecto presentado por Paola en el día de ayer estuvimos hablando con ella de otro proyecto que tiene que ver con radio que tiene que ver con televisión con otro canal también nada Entropía está en el aire y esperemos que se sigan abriendo puertas como siempre como siempre los quiero mil me despido con la imagen de la de la U2 Paso Carrasco saludo gente vamos arriba con todo